La noche se torna modo diablo Cada que te veo me sale lo malo ¿Cómo terminamos en ese viejo motel? Tu cuerpo un museo, yo quiero ese trofeo Hicimos la movie, no tomamos ver De ti yo me enamoré, comiendo con fe Viajes y amor, mi desestrés Tú conmigo cada mes, Paris y Chanel Una nota peligrosa a tu boca Me hace que eres fuego, espina con rosa Yo soy agua y te amo ser Como una locura de un mío que elijo Si esto es un pecado, el infierno es mi habitación Lo nuestro no es pasado porque el pasado murió La flama se revive con el fuego de pasión Diosa celestial, tú eres otra cosa especial Me encanta como tú te mueves y me enloqueces Como tú te prendes a veces Como quieres que te bese El lado pa' mí no me crece Encendimos la nota, la pastilla rebota Yo puedo ser tu hachi y que tú seas mi loca Cuando ando contigo nada me importa Panticito blanco, mami, tú eres mi diosa Party, prendía, botellas, amigas Así fue como te vi Luces, tequila, diosa, divina Por eso me pegué a ti Quiero y quieres, me entretienes Cada viernes, tú te vienes Llamar de entre, siempre quieres Tú me entiendes, tú me quieres Si esto es un pecado, el infierno es tu hachi y que tú Me entiendes, tú me quieres Si esto es un pecado, el infierno es tu hachi y que tú No sé si te quiso, el infierno es tu hachi y que tú Por eso te llevo a ti No sé si te quiso, el infierno es tu hachi y que tú